Continúan los accidentes en Facatativá, imprudencia y violación de señales, los más recurrentes en las calles de la ciudad. Motociclistas, los más imprudentes en carreteras de Cundinamarca. Índice, informa sobre víctimas mortales en accidentes de tránsito. Es una medida cautelar, una medida provisional, que depende del comportamiento. Procuradora habla sobre eventual suspensión del senador Alex Flores dentro del proceso que se adelanta en la Procuraduría General de la Nación. Puentes hídricas amenazadas. Según el denunciante, se está destruyendo el agua que nace del Cerro Moán en Anolaima. Esta y más noticias en Infórmate Más, lunes a viernes 8 de la noche, Canal 3 de Más TV.